Jorge Negrete fumaba, pero no bebía, digamos que era un galán bien portado. Este homenaje al charro guanajuatense lo inauguraron precisamente en un aniversario luctuoso, el 5 de abril de 1990, y lo levantaron exactamente frente a una casa que él mandó a construir para sus papás en los años 40. Pero realmente para mí es una satisfacción haber trabajado con el señor, porque para mí era un señor, don Jorge Negrete. Hice cinco películas con él, pero la que es una verdadera maravilla es la que se ha convertido en un clásico del cine, porque es en la que trabajaron las dos grandes figuras, Jorge Negrete y Pedro Infante, Dos Tipos de Cuidado. Entonces esa es mi película que ha tenido mucho más... Mire, ahí la tenemos. Ahí está, mire. Ahí la tenemos. Ahí justamente en aquella, en aquella enfrentamiento. ¿Quiere escuchamos un poquito? Yo siempre la quiero, procuraré ser tan bueno como dice mi apellido, que se trague su veneno, el que me lo dio a pedido. Amable, mujeriego, todo, todo. Todo lo que puede tener, una gente así, una persona que... Y don Jorge, todo, un señorón, con una gallantía. Era militar de carrera, entonces tenía todo ese carácter fuerte. Fue nuestro secretario general. Así es. Y entonces tenía un carácter fuerte y todo, pero era encantador. Y murió muy joven, desgraciadamente. ¿Qué significa para usted verse en ese tipo de películas? Me gusta, me gusta. No puedo negarle que me gusta y viene a mi memoria muchos recuerdos. Es muy difícil decir cuál de los dos eran, porque cada que era diferente en su especialidad, aunque los dos cantaban música mexicana de tipo regional. Pero eran tan diferentes las canciones de uno para el otro, que pues esa misma diferencia nos ubica en el valor de cada uno de ellos. Sin embargo, su mayor osadía la cometió muchos años después. Colocó en la misma película a las dos máximas figuras, Jorge Negrete y Pedro Infante. Algo que ni el mismo Pedro imaginó. No, pero ¿cómo es posible? Él fue a la colegia militar, habla varios idiomas. Yo apenas me acaban de enseñar a escribir, y claro, es más alto que yo, tiene, más agalanado que yo. Cuando Pedro Infante llegó a la capital mexicana en 1939, albergaba un sueño en su corazón, ser algún día como Jorge Negrete. Pedro Infante quería cantar como Negrete, a fuerza, con la fuerza de Negrete, y cuando le dije, no, Pedro no, por ahí no es la cosa. Tú debes de cantar suave, querido, al oído de la muchacha, así querido, bolero. No, que yo quiero cantar, que yo tengo voz. Sí, pero nunca vas a cantar como Negrete, no puedes, no hay el órgano, pues. Se hizo una película que se llamó El Ametralladora, que era como la segunda parte de Jales con Otras Rajas, con Infante. Fracaso completo. Porque se empeñó Infante en cantar como Negrete, y no, no tiene con qué. Da unos gritos horrendos ahí, pero pues. Y su amargura era, caray, yo, Chaparro, Negrete, más alto que yo. Bueno, él, cadete de la, ¿cómo se llama? Sí, habla tres idiomas. Yo, mi mujer me enseñó a escribir a mí cuando nos casamos. Y el vocerrón que tiene, yo, mi méndigo, sisgetito, ¿cómo me voy a poner con él? Pedro nunca, nunca, nunca pudo hablarle de tu ajorje, no. Le decía a don Jorge, no, es que a don Jorge, háblame. No, es que a don Jorge, no le pudo hablar de tu. Pero sí hizo la película, este, él empezaba muy estirado, Jorge, como era y todo, y lo veía que, este, Pedro andaba haciendo sus travesuras y todo. Ja, 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 ja. Y poco a poco lo permitió. Me consta que no soy tonto, como tú, lo has presumido. Tonto no siento metido por el hambre de amistades. El hambre siempre la calmo con el manjar del amigo. Mendigo es, si no mendigo, el que roba a sus amigos. Tú lo dices, lo sostengo, no te vayas a cansar. No le saques, si le saco, pues se acabó este cantar. Fue una película maravillosa, que se llevaron ellos estupendamente. Se hizo mucha publicidad, de que si había celos profesionales entre ellos, de que nada. Al menos en la película, yo lo puedo decir, los señores fueron maravillosos, estupendamente, y los dos están increíbles en la película, porque escrita muy bien para ellos, como eran los tipos, los dos. Pedro Infante incluso, participó dentro de la escolta motorizada que condujo los restos del gran charro cantor hasta su última morada. Lo más curioso, es que no lo sabe mucha gente, bueno, no lo saben, que el ídolo de Pedro Infante era Jorge Negrete. Nos hemos preguntado a propósito de esa pareja, Jorge Negrete, Pedro Infante, y de esa película, Dos Tipos de Cuidado, a nivel ya de actores, ¿había rivalidad? ¿Había alguna posición de quién era la figura importante entre los dos? Bueno, si la había, no se demostraba, era interna, porque este, recuerdo, si no hubiera sido por Miguelito Alemán, Miguel Alemán, no hubiera podido, porque esa la, la produjo Miguel, Miguel Alemán Chico, bueno, sí, Miguel Alemán, don Miguel Grande, quería mucho a Pedro, y claro, se lo pidieron a Pedro y a Jorge, el difícil era Jorge. O sea, Jorge era el que no quería hacer la película. Bueno, Jorge le sacaba, y Pedro, pues también le sacaba, porque, digo, no querían, y por fin, picándoles un poco el amor propio, y no sé qué, entonces era secretario general de actores, Jorge, pero, pues ya tenía su taquillita y demás. Carlos Orellana y yo hicimos el argumento, nos tardamos un poco más de un año, en que era muy difícil, mano a mano, muy difícil, si hacía un tratamiento, y luego, Jorge, claro, tienes que proteger a tu hijito, no, 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 Jorge, porque, entonces, y luego, ay, papi, no, pues claro, don Jorge, secretario general de los gatos, ese era el, bueno, por fin, y, hasta los, les gustó los apellidos que les, les encontré, Jorge, y Pedro Malo, no sé, empezaron a, y este, se llevaban muy bien durante la filmación, se hacían bromas entre ellos, sí, muchas, y contra mí, contra mí, sobre todo, ¿cuál recuerda? No, digo, tirarme cosas, hacerme cosas, yo, me imitaban mucho, yo, siempre, tuve, fui muy tartamudo, lo sigo siendo, ahora peor, y, entonces, me expresaba mucho, con mímica, ¿no? y se agarraban los dos, burlándose sanamente, ¿no? Me querían mucho los dos, pero ya, en, en la filmación, en ese tiempo, andaba, ya, bastante mal de salud, Jorge, una actriz, una actriz, lo quería, lo quería demandar, no sé qué, se acuerda del problema que hubo con Leticia Palma, que le, no sé quién tenía la razón, pero, hizo pasar a, a Jorge, ratos muy, y, con sus dolorcitos, y todo, y, entonces, estando en la filmación, bueno, siempre, Jorge fue, un poco frío, y, como andaba mal, y todo, en escenas, este, le decía yo, Jorge, este, sí, 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 como no, de muy bueno, y no llegaba, y, entonces, a una escena, en especial, le dije yo, a Pedro, parte, óyeme, tienes que, bájate, 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 porque, ya no, no, pero, ¿cómo es posible, que me, es que me baje, ¿por qué no? A ver, dile algo, si está enfermo, que se alivie, pero, caray, ¿cómo me? Espérate, espérate, mira, si tú no te bajas, en comparación, vas a, va a parecer que tú estás exagerando, sobresale, ay, ¿tú crees, pa? Sí, no, 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 si tú le dices, bueno, se bajaba, ya, en algunas escenas, no, se bajara, para que no, porque, Pedro, siempre tendía mucho a, a, este, a sobreactuar, a sobreactuar, inconsciente, es decir, tenía tanto el que dar, por eso, no sé, en algunas otras películas, que no hizo conmigo, se verá que, sí, lo dejaron desbordarse, ¿no? Entonces, este, había esa rivalidad, pero no, muy sana, muy sana, y a la hora de los créditos en la película, siendo dos figuras importantes, ¿cómo se decidió quién llevaba el primer crédito? Bueno, digo, en ese, en ese sentido, no, no hubo problema, porque, es más, Pedro, nunca pude hablarlo, nunca pude, pude, pudo hablarle, de tú, a Jorge, el primer don Jorge, o Jorge, Jorge, siempre, sentía, no sé, ese, complejo, y dijo, sí, hombre, Pedro, cómo no, cómo no, entonces, nunca, nunca le discutió, el primer lugar, a Jorge, era el mano a mano, pero a Jorge Negrete, y Pedro Infante, no hubo problema, no hubo problema, y a la, a la, es más, es más, Pedro admiraba mucho a Jorge, ahora, Jorge no admiraba mucho a Pedro, y durante la filmación, yo recuerdo, en teatro, hay una expresión, que se utiliza, que es el dar, dar chicharrón, cubrir, trapar, de robar un poquito, la escena, nunca pasó algo, semejante, dentro de la película, no, no, digo, conmigo no, eso, depende del director, no,